Hey, no me mires desde el puente Hey, ya volverás a mí Hey, nuestro amor es diferente Hey, ya volverás aquí Cuando el amor se va Viene el quinto, te arrastra y sos feliz Cuando el amor está Ni lo miras, bailas y te reís Hey, ya no excuses a tu suerte Hey, ya volverás a mí Cuando el amor está No lo esperes Andá, te mando un gil Hey Hey Que conversas tú aquí Hey 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 Que conversas tú aquí Que conversas tú aquí Hey 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 Gracias.